hola mi gente linda muy buenas tardes a todos y a todas como se encuentre bien o malo pero siempre que se encuentren en vía mamuchay espero que que se cuiden mucho peor de estas fuertes lluvias va y les deseo un saludo para todos a todos a todos y un fuerte abrazo este abrazo a la distancia y bendiciones para todos así es y acá estamos con don Boris aquí está este King Kong estamos acá porque nos invitaron y nos venimos para acá a comer pollito gracias a mamá de César nos invitó a un almuerzo pero aquí estamos ya pretende así es que estamos a Isaías alias el King Kong es un gusto y un placer venir a comer de eso se trata la honestidad la honestidad y el respeto que uno tiene hacia las familias uno se gana la honestidad y el respeto de estar aquí cierto eso si tienes razón mamá dice que por invitarlo a comer mamá y que era no y huele rico cierto esto esto si 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 aquí tenemos lo que es el pollito miren ay que delicioso se ve ya sé si ya va está lista para servirlo si el plan era Pero ya no había Hoy andábamos sin luz Cierto Pero es que se había ido la luz también Sí, porque sin el agua no puede ser nada Pero gracias Bienvenido, o sea, el pollito Delicioso, rico, sabroso Bien, el pollito bien El chorizo es bien rico también Sí, el chorizo es bien rico Sí, en la verdad sí es bastante rico Sí A mí me gusta más Es cuando hacen churrasco Churrasco, digo churrasco Hay chorizos así grandotes Es lo mismo el chorizo con el honganizo, creo El chorizo y el honganizo son diferentes Así que gracias Ceci y a su mamá también por invitarme Así es Sí, la verdad que muchísimas gracias a la mamá de Ceci Ah, sí Ajá Así es Este, fíjate que una neumelugrina O sea, una neumelugrina o acetaminofén Sino una... Una neumelugrina o acetaminofén Como supo Aspirina Sí, va Don Boris, ¿por qué sabes tanto de eso? Sí, se lo han metido O sea, nunca te subieron la varilla La mollera Bueno, pues bueno, miren, he dicho la mollera Cuando le suban la varilla unos aquí, ¿verdad? Ah, sí Pero muchos también le pueden decir mollera Ajá, mollera Mollera más que todo Sí, varilla Yo pensé que sabe qué Mollera, varilla La agarran un poquito allá Yo desde cuando me enferme Me parece que armarse Ajá 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 Buenas noches Y ahí, agarré Arriba Ah, muchas gracias Con permiso Ajá 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 tengo una mamá de Ceci yo no sé si mi mamá lo aprecia yo creo que así huele rico huele rico de la carlita aquí a la pan de pincón o sea que esto serviste ayer pero mientras voy a comer es suficiente donde sea pero las cosas que comamos que agarra cualquiera agarren sus pedazos pieza dice muchas gracias muchísimas gracias a este por como dijo Isaías por tenernos a precios su mamá a mi mi mochila también traigo doña ma si no trajo mi mochila va tráiganmelo por Luis el que ahí adentro hay un casero al tráiganmelo quieren queso quieren queso la queso y hay queso hay llegado hay muchísimas gracias ahí hasta nos dio llegado mmm que rico me gusta el llegado si el queso el requesón la crema bien delicioso con tortilla la crema ajá es que bien es bien rico son los lácteos lácteos lo que es la leche el requesón el queso y la crema es que la crema cuando está espesa es bien rico con tortilla caliente ayer el que teníamos espesa ah si bien rico compramos otra pero estaba rara ajá que bueno que ya no es porque si no no te hubiera gustado ay me hubieran contado es que era rara no pero si es crema es que sea rara espesa pero es bien rica enfoco 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 y la mamá se nos trajo al muestro huevito que rico así ahí traigo el mio yo también y la carlita que trajo ahí salchicha salchicha si hay salchicha quien quiere salchicha Kerson dice que quiere salchicha Kerson te gusta la salchicha no quiero hay salchicha también quien quiere agarren ahí agarren su salchicha buen provecho chicos buen provecho ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias provecho un traje de todo salchicha huevo pollo ajá bendecido con nuestros sagrados alimentos buen provecho todo hay tenernos aprecio todas las personas si como aquí los muchachos les gusta ir a gastar pistas pero pero si comemos tranquilo también mucha hambre si al final buen provecho a todos gracias en breve segundo estaré yo sentada ahí también en la mesa compartiendo comiendo agustamente la verdad que sí me siento muy feliz soy feliz como una lombriz pero a ti no estaba temprano no se no se no se no se pero yo a veces soy loca no se pero por no por rato no se me da la depresión de no ser nada simplemente no no me da ganas de nada me siento triste como si deprimida y a la vez al ratito a otro cambio así y me siento así feliz ah dime cuando yo que cambio si si he hecho varias velas ajá no se si nuestra mentalidad yo creo que tu mente es sucia ajá no se pero si a mi me gusta no este yo no tengo comida favorita a mi me gusta todo porque te gusta demasiado a mi ya bueno si me gusta mucho me gusta a mi me gusta todo ah a usted le gusta también bueno amigos acá dejamos este videito espero que nos encuentren bien y buen provecho si lo van a ver en la hora del almuerzo y nos despedimos y adiós y bendiciones para la mamá de Ceci así es adiós chau chau